¿Cómo está esa gente de TikTok, de YouTube? Espero que estéis bien, disfrutando de lo que va quedando del veranito Para los nuevos soy Beckors y estamos haciendo un free diario hasta el año que viene a tirar la prueba a la fucking Red Bull ¿Sí? ¿Me he vuelto loco? Sí ¿Llevamos 114 días haciendo el reto? También Así que bueno, el objetivo no es entrar a la Red Bull, aunque para qué negarlo, nos daría un empujoncito bastante importante Nos ayudaría a crecer mucho, pero el objetivo es hacer el reto No vamos a llegar a los 365 días, aunque quizás me da el venazo y lo hacemos El objetivo es desde cuando empezamos a hacer el reto que fue en mayo, si no recuerdo mal Hasta que lo acabemos, cuando tiramos la prueba a la Red Bull y ver todo el crecimiento que hemos tenido Que me conozcáis un poquito más, que crezcamos juntos Y que cuando tiramos la prueba a la Red Bull digamos, hostia, pues lo hemos hecho bien He tirado una prueba decente, he rimado todas las palabras, hemos hecho una prueba decente y que le gusta a la gente Que no dependa de mí y decir, vale, no hemos hecho el ridículo, con eso estamos contentos y conseguimos el reto El estar focus en una idea, el tener focus en una rutina, que muchas veces se hace complicado Ya sabéis, tema de curro, tema de streams, tema de contenido, bla 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 A veces nos quedamos sin tiempo, pero voy a hacer un poquito de prueba de freestyle A ver que nos sale hoy, chichi, ah ah, día 104 mamón, ah ah, chichi, ah ah, esto es, esto es, ah Soy un ganador aunque a menudo pierde, la esperanza la veo verde No la veo verde pero se entretiene y soy un ganador haciendo lo que sucede Es demasiado fácil para mí el objetivo, soy demasiado destructivo Es fácil jugar al ajedrez, por eso voy a demostrar calidez Voy a equilibrar la balanza Entre tú y yo no tengo confianza en que lo vaya a conseguir Pero es la matanza porque tengo el objetivo de la equilibranza Es normal que me raye pero tengo precisión Cuando rapeo voy a matarte, voy a enseñarte la precisión Voy a decirte lo que pienso cuando quiera decirte Superar, voy a instruirte Superar, lo que estuve, como quieran irse Qué mal estamos pa' empezar Voy a mirar al reloj, quiero que se vaya a acabar Son las 11 y 25 del día 22, vamos a hacerlo mejor Click, clock, en el tiempo no hay comparación Madre mía, qué mal estamos sin vos Me queda rayado demasiado tempo Y es que me rayo, es que no fallo Es el hard mode de las batallas de los gallos Día 114 y no soy el preso pluma Voy a escribir con alguna No voy a remar pero tengo demasiados memes en mi cabeza Que lo puede alterar En esta población es de risa En la población todos van con prisa Hoy voy a rapear en mi casa Voy a decirte lo que pienso Voy a soltarte toda la grasa Tengo catapulta a infernal Como los gemelos Derrick Voy a meter un gol y lo voy a celebrar Con todos mis seguidores En esto soy yo de los mejores La cámara me filma Voy a grabar Entonces dime cuál es tu prisma Te dejo en pañales Y dime lo que vibra Son los pañales en la Cuba De culturas ancestrales Todos suenan con timbales Nos vamos a Asia Y disparamos a los ángeles No quiero disparar en esta nave Porque todo tiene progresión Me va a aducir una nave nodriza Hoy el cíclope te pega una paliza Y en el cíclope es el síndrome de risas Porque muchos contagian Pero no pisas Mira que lo he intentado Casi se me escapa varias veces Él por eso Pero lo hemos conseguido Estoy intentando tirar El marco en muletillas Aunque a veces es complicado 114 y tengo realidad Cuando yo rapeo muestro habilidad Tú no tienes esta creatividad Yo tengo el talento necesario de la vida Vamos a lanzar con paracaídas Quiero volver a la rutina Y tirar rimas Y decir Voy a follarme a tu prima Quiero volver a tenerlo No vale pena dispararlo Quiero entretenerlo Estoy cansado de turistas Que solo van a hacerse fotos El tiempo de la vida No puede perder talento Y soy demasiado pesado Cuando lo concentro Tengo que responder Cuando yo rapeo El rival se va a esconder No se va a esconder Pero me pone cara enfrente Voy a rapear Me importa una mierda Al futuro Quiero el presente Quiero empezar a vivir Y te pego el gancho En los ingresos Al nivel lo tacho Voy a nadar Como Michael Phelps Soy el misterio De la vida Que he disparado ayer Es la desventaja En la alarma No hay caja Voy a rapear En la tempestad Disparé bajo presión En la caja Hablan de Japón O la aguja Hablan de aparatos Deja que lo excluja Deja que te ruja No soy el león Que ruge Yo Se me escapa alguna palabrita Pero lo has metido Demasiado ahí Que no te da tiempo Ni a No te da tiempo Ni a mitar No te da tiempo Hablan de temáticas Yeah Son temáticas Yeah 114 Y voy a rapear de día Siento que tengo más energía Esto es lo que transmitiría A veces estoy de bajón Pero otras lo conseguiría Hoy consigo todo No me quedo solo Pero cuando rapeo con el público Me gritan mobo No me gritan bobo Porque no lo sienten Vamos a rapear Y hacerlo de forma diferente Hablo de Nikolas Tesla O te hablo de Edison ¿Cuál de los dos puede comprenderlo? El tiempo de la vida El tiempo de la vida que disparen como serlo Quiero quitarme muletillas ¿Quieres entenderlo? Soy como Homer imitándolo A ver quien encuentra la referencia Para poder decir Soy Aumentar el kit como en Dragon Ball Hablan de energía Y te digo lo que pienso A menudo me siento indefenso Pero soy como el Tata Transmitiendo Y dime lo que valen las cosas que estás viendo No vale la pena decir Estoy intentando hacerlo con coherencia 5-14 y hablo de personajes Me encanta ver las manudos de personajes Yo soy un personaje histórico Y aunque pase paradójico ¿Saben por qué? Porque tengo talento No vale pena dispararlo en los conciertos Te hablo de personajes De la boca abierta Y ya no digo lo que piensa Y por eso se dispara Hablo del César Disparándote las balas Hablo de Napoleón Histórico como sentencia No la sentencia Es la guerra púnicas Te hablo de Jerjes El tiempo de batalla persas No vale pena dispararlo Y se dispersa El tiempo del público Y la cosecha Son cosechas como en escudo Y es normal que yo rapeo como quiero Voy a rapear De tiempos históricos No veo Puedo rapear un montón Y podría decir lo que pienso Pero se me fue el pan A veces tartamudeo Como dijo piezas Pero no lo creo Yo veo lo que pienso Madre mía Estamos bien horribles Estamos bien horribles Random mode Imágenes seguro Son objetos Voy como una moto A menudo yo siempre tengo los bolsillos rotos Y por eso traigo rima improvisada Soy como Marquez dándole la patada No sé si era Marquez o era Valentino Rossi El tiempo que improvisa Soy como la tortuga Rossi Y por eso deja que te cruja Mejor voy en el tren Paso de moto en la montaña rusa No es la montaña Es el tren de la bruja Yo soy el king Deja que lo dibuja Soy el king en la corona de Notorious Pac El tiempo de la vida Dime donde van a estar Llevo la corona como King Lebron En los Lakers Voy a hacer Que tu moto pierda aceite Le voy a quitar el tapón Y la gasolina se va a marchar Un montón vas a perder Y vas a pinchar todas las ruedas Voy a hacer que suceda El tiempo que improvisa ya no queda Demasiadas brujas murieron en otra época Las brujas se extinguieron hace tiempo Aunque yo creo que aumentaron Y subieron camuflar su talento El tiempo de la vida y el conocimiento Pasaron los años Y ahora tiene más argumentos Que decir Ese no No está mal Ese minuto de objetos Vamos con los minutos a sangre Vamos con los minutos a sangre Mira como vuela Siempre que rapeo A menudo llueva Dejando a prueba Son 30 grados Lo que hacen son 32 No son 33 Como Alonso Vamos a alzar la voz Y esto te delimita Esto te castiga Son termitas en cabeza Que hace que mi cuerpo Se debilita No se debilita No tengo piojos Pero a menudo en el rap Sé que te veo demasiado flojo Pero puedo fluir a doble tempo Puedo escribir con talento Puedo decir las cosas que yo siento Y yo me rayo Saben que voy a participar en los gallos Estoy cansado Pero a cierto nunca fallo A pesar de todo Claro que fallamos A menudo contamos historias Y otras las tachamos Pero que le vamos a hacer Son los segundos que se pasan Becors que arrasan El secreto está en la masa Pondremos mesa Y vayamos a comer He desayunado hace poco Y creo que lo puedas entender He comido una galleta De chocolate Príncipe Puedo rapear Y enseñarte Tú eres el torpe Dije que siga Deja que ligan Vamos a rizar la piel Y eso es lo que me castiga Le damos un golpe al micro Y suena demasiado fuerte Sé que rapeo bien Y esto ya no es suerte Tengo el talento Y el esfuerzo Cambio Beat inerte Son Pum Pum Uy este beat Me tienta demasiado Me tienta demasiado Yeah Me tienta demasiado Voy a golpearte En el rap voy a instruirte Soy el teniente En el que va a educarte Y muchos los que hablan Pero no van a perdonarte De los deslices Tengo directrices Puedo sutilmente rapear Sin matices Y es normal Que en el cuerpo Deje cicatrices Porque puedo rapear Y en tu cuerpo Tendrán lombrices Porque está de moda Que en gusanos pongan la comida En el tiempo de la vida Dime lo que vale Voy a sentenciar Partiendo instrumentales En trazos sales Hacía tiempo Que ya no lo decía Hablamos de energía Como antes Está bien Que seas un buen participante Pero eres carne de cañón Te eliminarán al instante Y yo me trabo Quiero decir Que a pesar de todo Vamos a seguir Y aunque tengamos días malos Y días bajos Voy a hacer de esto Como si fuera mi trabajo Y aunque no lo es Esto es un hobby Soy el señor de los anillos Vamos a Hobbinton Para poder hacerlo Dime que no Vamos a rapear Y a sentirlo Quiero sentirlo Quiero que tengas Bueno Y no estamos tan malos Me ha gustado A pesar de lo de ayer Y creo que Vamos a hacerlo Esto más a menudo Más seguido por la mañana Siempre que podamos Obviamente La semana Que viene Ya empiezo a currar O sea que me tocará Hacerlo Nada más llegar del curro Y Vamos a ver Cómo Avanzamos ¿No? Ya empezamos la rutina Otra vez Se me acaba el tiempo Vamos a disfrutar Esta semanita Que nos quedan Y espero que sigáis Apoyando esto Que hay muchas veces Que es complicado Pero bueno Dijimos que lo íbamos a hacer Y cuando Becker Se propone algo No siempre lo consigue Pero cuando se lo pone Entre ceja y ceja Es difícil Que me baje del carro Así que nos vemos Mañana en otro episodio más Mañana será día 23 Así que chao chao Hoy es 22 114 Chao